Alan descubre en su bolsillo el diente que le falta a Stu, por lo que todos revisan sus bolsillos y ven que Phil tiene una pulsera de hospital. El grupo viaja al hospital, donde un médico les informa que la noche anterior no paraban de mencionar que venían de una boda en una capilla. En la capilla, se enteran de que Stu se casó con un stripper llamada Jade. Fuera de la capilla, el grupo es atacado por bandidos asiáticos que dicen buscar a alguien, pero logran escapar. Posteriormente, los tres visitan a Jade en su departamento y descubren que ella es la madre de Carlos, cuyo verdadero nombre es Tyler. Luego, unos policías entran en la casa de Jade y arrestan a Phil, Alan y Steve.